¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba haciendo mis cosas de alienado oprimida, contemplando como las redes arden ante el nuevo especial de South Park, Joining the Panderverse. Está siendo tal la avalancha de lloros que recogerlos todos me va a costar, pero haremos lo que podamos. De entrada quiero deciros que tenéis una review en vivo en el planeta alienado del viernes 27 de octubre, donde estuvimos comentándolo en profundidad prácticamente el mismo día que salió. ¿Pero por qué tanto revuelo? Os preguntaréis. Si no es más que un nuevo capítulo de South Park, ¿qué tiene de especial? Bueno, este capítulo aborda el tema principal que hemos estado tratando durante tanto tiempo en canales críticos con el wokeismo metido a la fuerza en la cultura pop. Se trata del Panderverse. ¿El qué? ¿Y qué es esto? Bueno, en inglés pander como verbo se traduce como gratificar o complacer un deseo, necesidad o hábito inmoral o desagradable o una persona que tiene tal deseo. Una interpretación más precisa en español podría ser ser condescendiente con los demás y como yo lo entiendo, observando todo el contexto, sería intentar complacer con condescendencia apelando a la compasión. Estaríamos hablando de esa cualidad tan característica del progresismo, de pretender erigirse como los baluartes de la virtud moral, utilizando franquicias amadas por los fans para restregarles esa superioridad moral en la cara. Hago la película pensando en la mejor historia. Hay momentos importantísimos en ciertas partes de la película que me parece que puede tener un impacto muy grande. Lo que fueron las películas de Black Panther y Captain Marvel son dos pilares muy importantes para mi hija. A nivel cultural que tenga ese tipo de superhéroe que ella pueda ver, donde se sienta identificada. O sea, rompimos con un poquito del mito de que las mujeres no representan, los grupos afroamericanos no tienen cupo, que la gente no los quiere ver. ¿Y cómo se materializa eso? Pues en estos cambios raciales o de género y de orientación. Y si se te ocurre señalar que esto no tiene sentido, desplegarán todo el catálogo de señalamiento y culpabilización al fan. O sea que desde el título del especial de South Park está señalando y criticando estas actitudes con las que muchas compañías en general, y Disney en particular, han decidido ponerse en contra a más de la mitad de su público. Pero parece que los progresitos en Twitter se están haciendo los boluditos. Y están intentando extender el mensaje que una sola crítica hacia las personas que nos molesta la intrusión forzada, ya es motivo suficiente para que entendamos que South Park está criticando a todos por igual. ¿Qué más quisieran? Si quieres ver las tonterías que están soltando nuestros llorones preferidos y que en realidad están dándonos la razón a nosotros y a South Park, quédate para verlo. ¡Adelante con la intro! Antes de ver cómo berrean los progres, voy a resumiros un poco el capítulo. Si no quieres spoilers, adelanta hasta el minuto que aparece en pantalla. Carmen comienza a tener una serie de pesadillas en donde todo el mundo en South Park ha sido reemplazado por mogueres empoderades de color que se quejan del patriarcado. El que tengo aquí colgado. Acaba contándoles a los demás estas visiones, pero Kyle le dice que solo cree eso porque es un racista de mierda. En realidad, Carmen no está teniendo pesadillas, sino que ese universo de mujeres empoderadas racializadas lesbianas y que se quejan del patriarcado, existe y Carmen es absorbido por él e intercambia su lugar por el de la Carmen racializada, lesbiana y empoderada. A partir de aquí, la Carmen racializada intenta convencer a sus amigos de que ella es Carmen y que el Carmen de su universo ha ido a parar al de ella. Mientras tanto, vemos una reunión de la junta directiva de Disney donde Bob Iger no puede entender cómo el pandering, o sea, esa condescendencia y superioridad moral que incluyen en todas sus películas, no está funcionando y los nuevos estrenos no hacen sino perder dinero. Y aquí es donde entra la que será la villana de la historia. Una versión multiversal de Kathleen Kennedy mezclada con Carmen y ella tiene la solución para que la compañía deje de perder dinero, hacer que todo sea aún más aburrido y tenga aún más mujeres lesbianas. Bob Iger, aterrorizado y resignado, acepta que ese es el destino de Disney mientras esta versión macabra de Kathleen Kennedy esté a cargo de Star Wars. Mientras tanto, Carmen, que está en el universo de mujeres empoderadas y racializadas, está escapando de la verdadera Kathleen Kennedy porque piensa que le está persiguiendo para sustituirle definitivamente por una mujer racializada. Pero en realidad, Kathleen Kennedy ha acabado en ese universo igual que Carmen y solo quiere regresar al normal como él. Y entonces, deciden ayudarse mutuamente y le cuenta la historia de la Panderstone. La Panderstone es una piedra ancestral hecha por la IA que atesora a Disney desde tiempos inmemoriales. Y si la usas, hace que cualquier guión o historia presente tremenda carga de superioridad moral que toda la crítica temerosa de ser juzgada como intolerante se arrodillará a los pies de estas creaciones. Según cuenta Kathleen Kennedy, al principio esto funcionaba perfectamente hasta que empezaron a aparecer críticas negativas que le llegaban por correo. Al mismo tiempo que las películas realizadas con la Panderstone comenzaban a ser cada vez más incongruentes y grotescas. Estas críticas que le llegaban a Kathleen Kennedy por decenas de miles a diario solo despertaban en ella querer usar más y más la Panderstone para combatir el racismo y la intolerancia. Pero hacían que las producciones fueran cada vez peores y vendieran menos. Y ahí es cuando Carmen confiesa que todas esas críticas enfurecidas las escribió él. Es mi ídolo, es mi puto ídolo. Está Messi y luego está este chico. Revelándonos que Carmen o los críticos del wokeismo son los que con su insistente intolerancia y racismo sistemático y a través de nuestras quejas en internet hemos provocado la insistencia de los estudios en usarla a Panderstone. Y de tanto usarla, Kathleen Kennedy provocó un roto en el tejido multiversal en donde una versión con lo peor de Kathleen Kennedy la condescendencia irritante y autoritaria y lo peor de Carmen ser un pesado intolerante, racista y totalitario se unen en un solo ser la Kathleen Kennedy-Karman que es el villano de este especial. De esta forma, Carmen acepta que Kisada ha sido bastante perezoso en sus críticas a lo woke y Kathleen Kennedy acepta que ella ha sido bastante perezosa también empeñándose en usarla a Panderstone para las películas en vez de escribir buenas historias. Y a esto es a lo que se están agarrando muchísimos progresitos para hacernos creer que este especial está parodiando a ambos lados de la opinión a partes iguales. Sabes que la gente quiere ser víctima si reciben su argumento de Eric Karmann. En el último especial de South Park uniéndose al Panderverse, Eric Karmann dice supongo que llorar todo el tiempo por las cosas progres también es bastante perezoso. Sí, sí, sabemos que Karmann ha dicho eso pero es que que sea Karmann quien represente mi opinión hace la parodia mil veces más divertida. Me parece gracioso que el Panderverse especial no solo se burle de Disney sino que también se burle de los chicos que despotrican a diario sobre el wokeismo pero son demasiado estúpidos para darse cuenta de eso y sin ironía están volviendo a publicar clips de esto como algunos una especie de prueba de que South Park está de su lado. ¿Cómo se nota lo ardidos? Eso para empezar. Ya veis que no han tardado ni medio día en hacer este tipo de comentarios como si estuviéramos súper ofendidos o algo no hablan por ejemplo de la conversación que tienen los niños en el despacho del director PC ocupándonos de nuestros propios asuntos y ella sigue diciendo que es Eric Cartman Bien ¿y qué hay de malo en eso? Lo que pasa es que no tiene ningún sentido Oh Está bien ya veo hay una mujer diversa donde solía estar Cartman y eso no te gusta No es que no nos guste es ¿no crees que es raro? No veo ningún problema con eso en la PC ustedes muchachos no creen que Eric pueda ser una mujer negra entonces tal vez el problema serán ustedes ¿Qué crees que es perfectamente normal que Cartman de repente se convierta en una mujer negra? Probablemente tampoco te guste que Indiana Jones haya sido reemplazada por una mujer Básicamente Kyle se ha dado cuenta del absurdo de sustituir personajes por mujeres racializadas cuando al principio del capítulo tenía la misma opinión que tienen los progres Y ahora siento que realmente estoy cambiando ¿Por qué tendría visiones de que soy una mujer diversa? ¿Por qué eres un bordo racista de mierda? Tampoco parecen darse por enterados de lo que trata realmente el capítulo y es que independientemente de los motivos por los que se introduzca el wokeismo en las películas es algo que no funciona la constante intromisión en la forma de pensar y el afán por educar a la audiencia lo único que consigue es que las historias sean cada vez más grotescas perezosas y aburridas Si no, fijaos bien el mundo del que procede la versión Kathleen Kennedy-Karman fijaos detalladamente en este entorno grotesco y retorcido y fijaos como parece que está formado por versiones aberrantes de Mickey, Goofy, Pinocho y Donald porque es eso en definitiva lo que ha hecho perder millones a Disney sustituir personajes amados por versiones estereotípicas políticamente correctas y grandes historias por tramas perezosas y aburridas lo que no pueden ocultar es que en un capítulo que dura 40 minutos un simple momento de crítica hacia nuestro lado ya sé que esas críticas a lo woke se compensen No, amigues South Park no nos ha atizado a nosotros ni una décima parte de lo que se ha reado a ustedes y a su preciada empresa multimillonaria asúmanlo Ahí están todas vuestras heroínas racializadas quejándose sobre el patriarcado Ahí están los productores perezosos que recurren a fórmulas manidas de condescendencia hacia las minorías oprimidas para educar a los demás y sentirse superiores Que Carmen es una parodia de los conservadores que nos quejamos del wokeismo y que por sus críticas Kathleen Kennedy sucumbió una y otra vez a la Panderstown Sí, pero también pasan por alto que fue Kathleen Kennedy quien recurrió a la Panderstown en primer lugar ¿Por qué? Porque se sentía superior Y vuelvo a repetir que Carmen sea quien nos representa a los críticos hacer esta parodia mil veces más divertida y os puedo asegurar que en vez de ofendernos nos hace muchísima más gracia Igual que tuvo gracia cuando Carmen tenía razón con la plaga de hippies en el capítulo 2 de la temporada 9 Racista, misógino tóxico e intolerante Pero que quien tenga razón sea Carmen solo tiene más gracia Lo siento Porque por el momento yo solo he visto a Progres ofendidos con este capítulo Creadores de South Park después de hacer el episodio más vergonzoso y sin sentido El delirio es tal que incluso tenemos a los que no han pillado absolutamente nada y lejos de darse por aludidos lloran en redes porque este capítulo es misógino racista gordofóbico y antisemita South Park acaba de estrenar una película inquietantemente racista xenófoba y visógina 1. Misoginia He aquí un ejemplo de la fragante burla misógina de Matt Stone y Trey Parker de las opiniones feministas 2. Gordofobia En esta captura podemos ver un comentario completamente innecesario sobre el peso de una mujer negra 3. Racismo Perpetúan la idea del reemplazo blanco una mentira de extrema derecha que sugiere que los blancos están siendo reemplazados de alguna manera intencionalmente 4. Antisemitismo Matt y Trey dicen que Hollywood está tratando de forzar la diversidad en los medios específicamente culpan a Kathleen Kennedy esta idea una vez más tiene sus raíces en el antisemitismo en serio he tenido que ir a revisar si no era un perfil troll pero no es una cuenta real es que por este tipo de personas es por las que existen parodias como la de Soapar o canales como el mío nos dan la razón solo con su existencia me encanta como decidieron presentar escribir personajes diversos y abuso verbal y acoso cibernético como cosas igualmente malas dime que no has visto el episodio sin decirme que no has visto el episodio porque para qué intentar entender que no se trata de la escritura de personajes diversos en absoluto sino de la condescendencia y superioridad moral con la que han decidido dirigirse a su audiencia y que precisamente es eso lo que provoca las reacciones negativas que este progresito entiende por abuso verbal y acoso cibernético menos mal que lo de la condescendencia está en el propio nombre del especial y la prensa progre que están diciendo los cómplices del pandering sobre este episodio bueno aún es pronto para las reacciones de la crítica profesional así que si veo que os interesa el tema haré un próximo vídeo sobre los lloriqueos de los profesionales con estas primeras reacciones ya nos ha quedado bastante más claro que los progres no tienen sentido del humor y que no toleran la más mínima crítica también que aunque les digan a la cara que Disney usa la diversidad y la inclusión como product placement ellos defenderán esta práctica aunque sea solo un asunto de marketing de una multinacional y también que ardidos no les gana nadie y esto ha sido todo por el vídeo de hoy si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas no olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar un besito chao chau 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 Gracias por ver el video.